El día de hoy Mi nombre es Fernando Álvarez, soy director de la Red Libertad, que es la red de fundaciones que la Fundación Libertad ha inspirado en las principales ciudades de la Argentina. Y los interrumpo para convocar aquí a Alejandro Echafuel, presidente de Atlas Economic Research Foundation de Estados Unidos, quien va a hacer la entrega del premio Echafuel. No hay discursos, pero aquellos que hemos nacido en Argentina, tenemos un gran símbolo de la libertad en Rosario, que es el monumento a la bandera, que nos recuerda del gran impulsor de la bandera argentina, que era Manuel Belgrano, abogado economista liberal educado en la Universidad de Salamanca. Pero aquellos como ustedes, las 200 personas de diversos lugares del mundo que trabajan por la libertad, tenemos otro símbolo que recordamos siempre, es este monumento a la libertad que ha creado Gerardo con todo su gran equipo. Y estamos aquí para, hemos creado un premio para un argentino, pero un argentino con sentimiento de mundo y vocación mundial. Pasó mucho tiempo en Chile, Juan Bautista Alverde. Me pidieron simplemente a Alejandro decir algo de Alverde. Y elegí solamente un párrafo de Alverde que me recuerda un poco el accionar de Gerardo con Giovanni. Alverde escribió, en Sudamérica se toma por reforma de un país lo que es reforma de un papel escrito. En lugar de cambiar la educación de sus hombres, cambian las palabras de sus leyes. Y con eso creen haber hecho una revolución, una reforma. Y Alverde decía, ¿queréis copiar la libertad de los mejores pueblos? Decía, no copiéis su ley, copiá la persona del inglés. Es decir, sus costumbres, su modo de ser. Y quiero dejarles un mensaje que Gerardo lo junta a la perfección. Yo hace 20 años que vivo en el mundo de los Sajón y desde el primer día nos enseñan a escuchar personas y a leer para encontrar campo común y de allí construir. No solo Gerardo, Mario Vargas, yo acá es un maestro en ese tema. Gerardo escucha a la gente, la lee y trata de buscar eso, algo en común para crecer. O sea, muchos latinos en Centro Europa encuentran lo mismo, leen a otra gente para ver dónde discrepan y hasta que no le cambien la opinión no quieren hablar con él. Sacan su propio partido y tenemos más caciques que tribus en muchos de estos países. Y el resultado es la derrota política y no la victoria que consiguió Alverde y que por 100 años cambió la Argentina. Y me adquirió ese milagro de la historia que Armando Ríos también ha hablado. Suficiente de Alverde, Erneas Piglione, director de la Fundación ACER, va a hacer entrega al segundo premio internacional, la segunda vez que tolgamos este premio, premio Alverde. Erneas Piglione para pagar el premio Alverde. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias a Gerardo y muchas gracias al equipo de la Fundación ACER por Libertad y ATLAS por el apoyo, la organización de esta entrega del premio. Como bien dijeron en la segunda edición, en esta edición 2007 del premio Juan Movistar Alverde recibimos unas 40 nominaciones de sectores provenientes de 13 países de las Américas. Entre los que se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Estados Unidos, Perú, Venezuela, México, Paraguay y Uruguay. El número y la calidad de los nominados han venido creciendo de manera constante cada año. Según cuentan, el ganador de nuestro premio Alverde de 2007 sintió, a partir de los 10 años de edad, una fuerte atracción con la expresión artística, dando sus primeros pasos en literatura, música y artes plásticas. Pero pese a tener una inicial predilección con las carreras humanísticas, luego de conocer el ambiente reaccionario de dichas facultades, optó por estudiar medicina, especializándose en neurocirugía, a lo que unos 15 años después se sumaría a su formación psicoanalítica. En sus momentos libres comenzó a culturar su oficio de escritor, publicando su primer libro a los 26 años, con tal éxito que desde entonces se ha publicado una treintena de libros, entre los que cuentan novelas, ensayos, cuentos y bibliografías, además de una infinidad de artículos de opinión en distintos medios internacionales. Ha sido acreedor de un importante número de ganadores por su obra literaria, entre los que se destacan el Premio Planeta, el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, y la Orden de Caballero de las Artes y las Letras de Francia. Nuestro ganador del día de hoy, el San Justino, nació el 13 de enero de 1985 en la adopta ciudad de Córdoba, una de las primeras universidades del país, y luego llegó a convertirse en Secretario de Cultura de la Nación en 1983. Hoy, tengo el gusto personal de entregarle los dos mil dólares de premio y la placa conmemorativa de la mayor archista en el centro, al ganador del Premio Combo de Talverde 2007, por su incansable promoción de las instituciones de la libertad en las Américas. A alguien que personalmente admiro mucho, a un gran amigo de hacer con ustedes, Marcos Aguínez. ¡Bravo, Marcos! ¡Bravo, Marcos! pronunciar un discurso largo. El discurso corto sería gracias, pero me atrevería a decir un discurso largo. Muchas gracias. Gracias.